I don't know what my sense is. Gerardo Bazúa ventila algunos de los verdaderos motivos por los cuales se dio su ruptura sentimental con Paulina Rubio, la chica dorada, con quien tiene un hijo de nombreros. Paulina Rubio se ha negado a dar declaraciones al respecto, pero es Gerardo Bazúa, su expareja sentimental quien sí lo hizo por primera vez. A veces las cosas no pasan como uno quiere y también es de sabio saber decir tengo que parar. ¿Es algo normal y de falta de comunicación? Yo creo que la comunicación es lo más importante en una pareja. Bazúa, quien es originario de Culiatán, da a entender que quizá la falta de comunicación entre él y Paulina detonó en parte su separación. Si pierdes la comunicación, ya lo perdiste todo. Podrás estar muy enamorado, pero la comunicación y el amor es como una plantita, todos los días tienes que echarle agua, aseguró el intérprete. Gerardo, semanas atrás, también hizo público que llevaba alrededor de cuatro meses sin poder ver a Eros, el hijo que procreó con Paulina, y se decidió a hacerlo así porque agotó cualquier otra vía de comunicación. Lo hice nada más para alzar la voz, igual sí funcionó, además dejó en claro que con su exesposa nunca ha tenido ningún problema para organizar sus visitas a pesar de que su relación no terminará en los mejores términos. Gerardo actualmente promociona el tema, por aferrarme a tus besos. En esta nota. ¡Gracias!